Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chef Daniel Valderas y esta vez vamos a preparar croissant integral con semilla de girasol de Estados Unidos. Y bien, vamos a revisar nuestros ingredientes. Tenemos harina alta proteína y harina integral, azúcar y miel, leche en polvo, malta, sal, levadura, prefermento integral, agua y nuestras semillas de girasol de Estados Unidos que vamos a utilizar para decorar nuestros croissants integral. Y bien, primero, este amasado es un amasado que no es intensivo, es un amasado muy corto, máximo de 5 o 6 minutos el amasado, dependiendo la batidora que tengas o si lo amasas a mano. Y, como siempre hacemos, primero vamos a diluir nuestra masa madre en el agua. Es nuestro prefermento integral que hemos hecho desde el día anterior. lo vamos a diluir en el agua y después agregaremos la harina. Ya que está bien diluido nuestro prefermento integral, integramos la harina. Todo se va a integrar desde el primer momento. Este amasado es muy corto, no necesitamos desarrollar gluten al 100%, más bien a un 80% máximo, ya que en este amasado se termina con el reposo y con las vueltas en la laminadora o las vueltas manuales. Vamos a agregar todos los ingredientes. Lo único que no tenemos que hacer es mezclar la sal y la levadura. Entonces, voy a mezclar un poco mi masa con los líquidos y los secos y después integrar la levadura cuando se ha mezclado un poco para que no entre en contacto directo con la sal. Bien, ahora voy a amasar y justo después de que se integre todo, voy a integrar la levadura. Bien, pues nuestra masa de croissant ya está lista. Como dije, es un amasado muy corto. Se trata prácticamente nada más de mezclar, no de hacer un amasado intensivo. Pueden observar la masa. Se ve que le falta muchísimo amasado, pero no hay que preocuparse por eso. Precisamente es así como debe de estar nuestra masa. Ahora lo que voy a hacer es estirarla un poco haciendo un rectángulo. Y la voy a dejar en mi charola unos 20 minutos a temperatura ambiente y después la voy a bloquear en frío hasta el día siguiente a una temperatura de 4 grados. Y mañana voy a hacer un laminado con mantequilla y voy a darle tres vueltas sencillas en el laminado. Bien, ya que nuestra masa ha reposado de un día para otro en frío, está un poco fermentada, es normal y está bien. Bien, en caso de las masas de croissant integral, sí debe de tener un poco de fermentación para que la masa madure. Entonces, ahora lo que voy a hacer es empastar. Voy a estirar un poco mi masa. Ya tengo mi mantequilla. El tip en esta masa va a ser las temperaturas de mantequilla y masa. La masa debe estar a una temperatura de 2 a 3 grados y la mantequilla a 11 grados. ¿Para qué? Para que la masa esté en un estado plástico. Perdón, la mantequilla esté en un estado plástico y no se quiebre a la hora de laminar. Vamos a poner nuestra placa de mantequilla y vamos a hacer nuestro empastado. Si nuestra mantequilla está a una temperatura más alta, lo que va a pasar es que se va a fusionar con la masa y no tendremos capas de hojaldre. Entonces, ahora harina abajo, un poco de harina arriba. Es importante que salga mantequilla por las orillas de nuestro croissant. Y vamos a empezar a hacer nuestro empastado. Vamos a laminar con tres vueltas sencillas, con reposo en frío de 20 minutos entre cada vuelta a una temperatura de 2 grados. Estiramos, tenemos que estirar bien parejo. Entonces, haremos una vuelta sencilla. Es importante que salga mantequilla por la esquina de nuestro paño para que haya mantequilla en todas nuestras láminas. Bien, vamos a dejar bien plano nuestro paño. Si se dan cuenta, la mantequilla se encuentra todavía por esta orilla, pero está estable, no se ha derretido y no está pasando nada grave. Entonces, ahora vamos a ponerla en la charola, la cubriremos con el mismo papel y va a reposo en frío 20 minutos. Repetiremos este proceso dos veces más y después vendrá el formado de nuestro croissant. Bien, pues ya que hemos reposado en frío nuestra masa de croissant laminado, ahora la hemos estirado a un grosor de 3 milímetros y ahora la vamos a dividir en nuestras piezas. Siempre vamos a cortar primero las orillas de nuestro croissant. Vamos a dividirla en dos partes, la masa. Después vamos a dividir en tres partes. Normalmente deben de medir 10 centímetros cada parte y de largo 32 centímetros. Y vamos a ir de esquina a esquina. Una vez más lo haremos con esta masa. Dividiremos en tres partes. Y después iremos de esquina a esquina. Para formar, presentamos nuestra pieza. Justo hacia enfrente de nosotros. Enrollamos la punta. Y después enrollamos toda nuestra pieza completa. Y tenemos nuestro croissant. Lo vamos a fermentar a una temperatura de 28 grados con 70% de humedad. Y ya que hemos formado todas nuestras piezas, la llevaremos a fermentación por promedio de 45 minutos a una hora y después irá a horno. Bien, ya después de formado nuestros croissants, cuando están en el punto medio de fermentación, vamos a rebosarlos con semilla de girasol. Entonces tenemos nuestra franela que está empapada con agua y como todavía no están pasados de fermentación nuestros croissants, son fáciles de manipular sin dañar nuestro producto. Y lo vamos a pasar por el agua. Y después lo rebosamos con semillas de girasol. Regresamos nuestro producto a la charola. Con mucho cuidado. En este punto no se daña mucho nuestro croissant, pero aún así tenemos que ser muy cuidadosos para dañar lo menos posible nuestro producto. Solamente es agua y listo para que se adhieran bien nuestras semillas a nuestro producto. Bien, ya que hemos adherido todas nuestras semillas a nuestro producto, ahora lo vamos a regresar a fermentación para que termine su proceso de fermentado y después irá a horno. Ya están listos nuestros croissants para entrar al horno. Los hemos fermentado a un 80%, no los hemos dejado fermentar al 100%, también por el peso de la semilla que tienen encima y no se vaya a bajar nuestro producto a la hora de entrar al horno. Y van a entrar a una temperatura de 190 grados los primeros 10 minutos y después lo bajaremos a 170 grados por 25 minutos, en total del tiempo. Y bueno, ahora van a horno. Bien, pues nuestros croissants están listos para salir del horno. Ahora vamos a ver el resultado de nuestra receta que hemos hecho. Y aquí está listo nuestro croissants. Ha desarrollado muy, muy bien. Como observación, esta receta la dejamos fermentar, como dijimos, un 70%, un 75%. No debemos dejarla fermentar más porque como es un croissants integral, se puede reventar nuestra masa. Y bueno, obtuvimos un resultado increíble y bueno, los esperamos en nuestro próximo video. Síganos en nuestras redes sociales en Use a Sunflowers y nos vemos en el próximo video. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.